Además de organizar las elecciones locales en Sonora, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana promueve y difunde la cultura política democrática por medio de programas dirigidos a niños, niñas, jóvenes y adultos. Fomentamos la cultura de la participación en asuntos que involucran a la ciudadanía. Visita nuestra página y conoce más sobre nuestras funciones. Sé parte de una sociedad más responsable e informada. Sigamos construyendo democracia. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. ¡Gracias!